Música Como quisiera encontrar un amor que vaya cambiando mi vida, mi soledad Música Deje que el viento del río vaya lavando mis pernos, mi llanto, mi dolor Música Y al cielo yo le pido que cambie mi vida por mi sufrimiento Música 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 Como quisiera encontrar un amor que vaya cambiando mi vida, mi soledad Música 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 La tronsura de tus besos ahogan ya mis penas Y de aquella tarde siento latir en mi corazón El sol entra por mi ventana y yo sigo soñando Capulio de roces blancas, viven en ti sueños de amor Tus ojos fueron inspiración Viven en ti sueños de amor En vano esperaré Que vuelvas otra vez junto a mí La tronsura de tus besos ahogan ya mis penas Tus penas se quedaron solas como ayer Porque tu ausencia lastimó mi corazón Yo te diseriría, ah no debo soñar de la realidad Amándote viviría, ah no debo soñar de la realidad Yo al marcharte me dejaste sueños que serán por siempre compañeros de mi soledad Y ya no quisiera, pero estoy llorando por tu amor Me quema tu aliento por esos recuerdos que no volverán Porque nuestro amor fue un castillo de arena Todo terminó, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.